¡Hola! Estás en Emilius VGS. Julio es un mes importante, aparte de los memes que indunda la red. Aquí en Perú, mi país, en julio del 2021, celebramos los 200 años de independencia. Quise hacer un video especial para mostrarte un poco más de mi país y enseñarte Spark Art. Por eso, hoy tendremos un tutorial donde generaremos un mapa 3D, ideal para explicar sobre geografía y turismo. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero lo primero, necesitamos un objeto 3D. Así que hay dos maneras. O lo creas desde cero, o transformas una imagen hacia 3D. Vamos a utilizar el segundo proceso. Buscamos una imagen que tenga ciertas características. Mi país está dividido por 24 departamentos. Así que en Google Imágenes podemos encontrar bastantes opciones. Te recomiendo que elijas una que utilice diversos colores, o al menos que se diferencie del fondo. Será mejor para el proceso. Esta, por ejemplo, no será tan óptima. Te recomiendo una imagen así. Ahora necesitamos una herramienta que nos permita transformar un elemento de 2D a 3D. Yo suelo usar Selva 3D. Llevo ciertos años utilizando de vez en cuando. Es ideal para los temas de impresión 3D y, claro, para trabajarlo en Blender. Te recomiendo que te registres, y una vez hecho eso, aparecerá esta opción donde agregaremos nuestra imagen. Esperemos un poco. ¡Listo! Para convertir las imágenes en 3D, pasa básicamente por aumentar el Threshold. Esta imagen es ideal porque ha permitido separar los departamentos de una manera más visible. Una vez listo todo, descargamos en formato STL. Vamos hacia Blender. En Blender importamos nuestro objeto 3D. Y lo veremos así en la plataforma. Como podrás darte cuenta, es un solo elemento 3D. Para controlarlo bien, debemos separarlo entre los 24 departamentos. Para eso, debemos entrar en Modo Edición y seleccionar la opción Face Select. Para este proceso, utilizaré bastante la tecla Shift. Para mover la cámara, pero sobre todo para poder elegir múltiples faces sin perderlas. Tienes que cubrir todos los espacios que consideres. Esto nos servirá para separar los elementos seleccionados y crear un nuevo objeto dentro de la escena. Para eso, he utilizado la letra P, para seleccionar y separar. Como dije antes, dividiré el mapa en 24 partes. A este nuevo elemento lo llamaré 1. Y cuando separemos otro departamento, seguirá la misma lógica. Es decir, se llamará 2. Recuerda siempre utilizar el Shift para agrupar los faces de los elementos que seleccionas. Oculto Perú para ver cómo se visualiza mi nuevo elemento. Posiblemente, algunos faces se quedarán fuera de la selección. Lo que puedes hacer es volver a juntarlos o simplemente borrarlos de la escena. Eso sí, trata de ser lo más preciso posible. Listo, creo que ya entendiste la dinámica. Nos esperan muchos elementos por separar. Así que lo pasaré en cámara rápida, mientras suena una música agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todo listo. Ocultamos algunos departamentos para que veas mejor cómo ha quedado el trabajo. Es justo lo que necesitamos. Antes de irnos hacia Spark R, tenemos que exportar en formato GLB. En Spark R, abrimos un proyecto en blanco con Plane Tracking. Importamos nuestro archivo 3D. Mejoraremos su escala y también su posición. Mejoraremos su escala y también su posición. Podemos ver que está dividido en 24 partes. Ese es el trabajo realizado en Blender. Lo genial de esto es que podemos manipular los objetos sin problemas. La bandera de mi país es rojiblanca. Tiene en los extremos el color rojo. En el centro aparece el color blanco. Vamos a pintar el objeto de esa manera. Para eso crearé dos materiales. Usaré el tipo estándar y comenzaré a seleccionar los departamentos. Listo, se ve muy bien. Me gusta mucho la verdad. Lo que haremos ahora es seleccionar un departamento para agregarle información. El primer departamento que usaremos es Cusco. Sí, donde se encuentra una de las maravillas del mundo. Esta se encuentra en el sur del país. Precisamente aquí, donde estoy marcando. Quiero hacer una animación simple. Pero no podemos de esta manera. Necesitamos tener un Null Object para que aparezca dichas animaciones. El número 17 que representa Cusco estará dentro de dicho Null Object. Vamos a utilizar la animación Float. Esta es la animación básica. Definitivamente no se va a quedar así. Modificamos el Transition. También reemplazamos el Loop Animation por Animation. Para activar dicha animación necesitamos un Object Tab y por supuesto el objeto mismo. Todo esto debe estar conectado. Ahora el efecto se ve mucho mejor, pero nos falta un último paso, que es utilizar el Reverse. Llamamos a un Node y lo conectamos entre el Object Tab y el Reverse. Mira qué tal se ve. Ahora existe una lógica perfecta. Ahora agregaremos información visual del sitio. Por eso crearé un plano dentro del Null Object. Le modificamos su escala y posición. Le crearé un material y le agregaré la primera textura asociada a un lugar turístico. Machu Picchu. Para que se vea bien, es necesario activar el Double Side. Creamos otro plano y realizamos los mismos pasos. Creamos otro plano y realizamos los mismos pasos. Esta vez mostraremos la Plaza de Armas. Hacemos unos ajustes y quedó listo. Hago Tab al departamento y se mueven todos los elementos dentro del Null Object. Quiero que los planos tengan un movimiento distinto. Así que vamos a generar una animación llamada Blink. Ya sabes, quitamos el Loop Animation y ponemos Animation. Conectemos con el Output Complete. Hacemos que la duración sea un poco más lenta. Y conectamos con el Object Tab. Agregaremos el Visible del otro plano. Como que falta algo, ¿no? Por eso vamos a agregar el Null entre el Object Tab y el Reverse. Ahora sí, quedó mucho mejor, ¿verdad? En estos momentos, agregaré dos destinos más en Cámara Rápida. Vamos a disfrutar de la música nuevamente. ¡Gracias! ¡Ya tenemos todo! ¡Ahora sí, vamos a probarlo! Hago tap en Loreto y se marca el departamento. Además, muestra dos imágenes representativas. Perú tiene una gran biodiversidad. Tenemos selva como viste en el departamento de Loreto. Y si vamos a Cusco, encontraremos una sierra increíble, con otra variedad de platos y costumbres. Si vamos a Piura, un lugar donde viví muchos años, veremos un clima cálido, muchas playas y una gastronomía riquísima. Quizá muchas veces nos centramos en la capital, pero sin lugar a dudas, en el Perú hay muchas cosas por las que hay que sentirnos orgullosos. Puedes crear tu propio mapa 3D de tu país y generar diversos contenidos relevantes, como por ejemplo, noticias, hechos históricos, cines de tiempo, etc. ¿Qué te pareció este tutorial? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Dejo todos mis archivos en mi Patreon, como siempre. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!